Señoras y señores, atención, porque se empieza a calentar las aguas. Hay una pugna. Primero, el señor Esteban Torres está pasando las horas más oscuras de su pequeño trabajo o de su pequeño paso por la política nacional. Horas oscuras en el sentido de que no sabemos qué va a pesar más. Si el trabajo de Torres o la parcería de Kronfle con el señor Novoa. Kronfle de directo, de una, sin tapujos, pam, pam, vino, vino, le pidió a Novoa que saque de la vocería a el señor Torres. Ojo, no es decir que lo saque como ministro, solamente de la vocería. Igual es una vergüenza, ¿no? Si de aquí a mañana vemos que Novoa realmente hace caso a eso y lo vemos afuera de la vocería, entonces ya nos vamos a dar cuenta quién realmente tiene el poder en este país. Entonces, las aguas se están calentando, no está pasando bien el señor Torres y más que todo ahora con esta respuesta que le da a la Conalle. Una respuesta para mí también equivocada. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan de todo el desastre que ocurrió en el Ecuador por la tozudez del señor Lenín Moreno? Ahí, sentadito, con cara de yo no fui. ¿Se acuerdan cuando ya le decían los grupos sociales, la Conalle, y todos le decían Señor Moreno, por ahí no es. Señor Moreno, cuidado. Señor Moreno. Puta, de ganas de cortarle los frenos al desgraciado este mudo de mierda que no escucho. Señor Moreno, ¿se acuerdan? ¿Y qué decía Moreno? Cuatorianos. Yo no me voy a dejar mandar ni me voy a dejar intimidar. Aquí vamos a ir a lo que se tiene que hacer. Y yo no les tengo miedo. Y no voy a dar un paso atrás. No voy a dar un paso atrás porque no puedo. No es que estoy sentado. A ustedes también les encanta la huevada. ¿Cómo voy a dar un paso atrás? No ven que me quedé en silla de ruedas. Sino que quería verles la cara. Y ahí está. Yo dije, no voy a dar ni un paso atrás. Y algunos estaban ríos. No se rían. No se rían. Yo seré así muy tranquilo y todo, pero me cabreo. Entonces, ¿qué quieren que les diga? ¿O qué les digo? No voy a retroceder. O no le voy a poner de retro. Eso debería decir. No me voy a dejar. No voy a ceder. No voy a ceder. No voy a ceder. ¡Pum! No sé cuántos días de paralización y en el relajo del país. 2019. Lo tengo muy claro porque he de mencionar que a partir de esa fecha, nuestro canal y el de muchos canales que tenemos esa misma tendencia, crecimos. Ahí están nuestros buenos amigos de BN. Antes del... Nosotros somos un antes y un después de las protestas del 2019. ¿Sí? Cuando los largaron a los indígenas de Guayaquil, ¿no? O sea, pues se largan. Que se regresen al páramo. ¿Se acuerdan? Bueno. Antes, estábamos ahí medio medio, ahí como 20 mil suscriptores, así, creciendo poco a poco. Oiga, pero después de la protesta del 2019... Porque los medios de comunicación, malévolos, perversos, estaba muriendo la gente. Había un atropello tremendo. Estábamos en conflicto. Oiga, como ustedes no tienen idea. Y en los canales nacionales, Otae, Otae, Voz Esponja, Los Teletubbies. No pasaba nada. Oiga, oiga, la gente se calentó, se indignó. Y ahí, como un as de luz. Aleluya, 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 aleluya. Aparecimos nosotros. Aparecimos nosotros. Digo nosotros porque no solamente fui yo. Ahí está BN Periodismo, está Jimmy Jairala. O sea, están los medios, los medios, ojo, que presentamos la verdad de las manifestaciones. No así algunos medios digitales que en esa época estaban en con pinchados, con moreno, que lucraron y que ya luego después lo denunciaron. Pero primero lo sangraron y después ya ahora sí denunciamos. Esos no. Esos no. Oiga, y nosotros increíblemente crecimos. Y después, bueno, vino la desgracia de la pandemia y también crecimos porque la gente estaba en la casa. Bueno, no nos alarguemos más del cuento. El señor Torres empieza a torear a Isa. Mala manera de hacerlo. Y voy a tomar las palabras de Crofle. Vamos a pedirle al presidente de la república que saque este vocero. Porque está lanzando cosas y dice cosas incoherentes. Y yo creo que sí. Empezó el pana como que sí, que no sé qué. Y ya Torres dijo, a ver, no les tenemos miedo y aquí nos vamos a enfrentar. Yo solamente les voy a decir una cosa. Ha letargado en el tiempo. La gente está letargada. La gente está cansada. Gracias, María Augusta, en la pandemia, sí. También la pandemia. Pero si despierta la gente. Si despierta el Ecuador. Si despierta la Conalle. Con el apoyo de nosotros, de la gente. Oiga. Ahí sí que no va a haber nada que los pueda ayudar. Nomás le digo. Así que ese tipo de comunicados. Esa soberbia. Ese creerse la mamá de Tarzán. Yo creo que está de más por parte de las autoridades. No es cuestión que le tengan miedo al señor Isa. A Isa no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo a nadie. Pero hay que tener respeto. ¿Ok? Respeto. Y tampoco ningunear la capacidad. ¿Ok? Ah, Kevin también creció muchísimo. Ningunear la capacidad que tienen los pueblos para levantarse. La gente de los milenios están dormidos. Sí, sí es verdad. Están dormidos. Completamente de acuerdo. Pero yo creo. Que con este tema de las gasolinas. La gente va a despertar. Póngame lo que dijo el señor Torres. Sobre Isa o la Conalle. Creo que hay dos videos. ¿Verdad? A ver. ¿Qué es lo que se discute? Una focalización vía compensaciones. Y no compensaciones al sector del transporte por los transportistas. Compensaciones a los usuarios que utilizan el transporte. Es la forma más lógica de ayudar a los más necesitados y evitar que hayan recursos que se van por la frontera. Es increíble el consumo de provincias como Galápagos, como Zamora, como El Oro. Que duplican el consumo de gasolina sin tener un parque automotor que lo justifique a Pichincha o incluso a Guayas. Y eso nos da a pensar que sin duda estamos perdiendo recursos por este subsidio mal enfocado. En números, ¿de qué estamos hablando más o menos? 631 millones de dólares al año cuesta el subsidio a la gasolina, a las dos gasolinas, Dextra y Ecopaís. Y las compensaciones que proyecta el gobierno están oscilando entre los 100 y los 150 millones a quienes realmente lo necesitan. Respecto a la convocatoria del sábado. Vamos a estar atentos también. Porque si detectamos que más allá de una discusión lógica que se puede dar en este tipo de medidas, hay un interés político de bloqueo y destrucción del Estado, tendrán al gobierno en primera línea defendiendo a los ecuatorianos. Típico de vos. No, la típica. Vamos a ver, si esas manifestaciones... Si esas manifestaciones tienen cargadas con destrucción, ya van a ver. Ya van a ver, que no se cuente. Cuidado, mis queridos amigos, cuidado, esto es peligroso y creo que el gobierno debería tomar en cuenta. Bueno, creo que está muy claro el tema. El señor Torres ha dicho que el gobierno va a responder. Obviamente, estamos en este país en donde no tenemos la respuesta del presidente de manera directa, si no tenemos la respuesta de estos voceros que quedan completamente mal a nivel nacional. Ya veremos entonces qué ocurre en esta situación. A ver, creo que le invitaba... A ver, la CONAIE, una de las cosas que no le gusta a la CONAIE, según lo que tengo entendido, es que están planificando, pero sin la CONAIE. La CONAIE no acudirá al llamado que hizo el 5 de junio el vicepresidente de Estado Torres para hablar de la eliminación de los subsidios. Torres explicó... El jueves se continuarán con los diálogos en diferentes sectores sociales, entre ellos el grupo de indígenas. El viceministro lanzó una suerte de convocatoria, sin restricciones, a todas las organizaciones. ¿Verdad? Eso dijo. Sin embargo, no nos ha llegado la invitación. Dijo en una entrevista la vicepresidenta de la CONAIE, Senaida Yazacama. Dijo que los llamados al diálogo con la organización no han funcionado y esa invitación abierta y informal no es adecuada. A ver, es verdad, o sea, a ver, acuérdense que cuando pasó lo de Lazo, la CONAIE, en consecuencia, todo lo que podía pasar con un país paralizado, cesó, dijo no vamos más. Y empezaron a hacer mesas de diálogo. No se llegó a nada. Y ahora me viene a decir el señor ministro que hace una convocatoria abierta para luego decir, nosotros le convocamos a la CONAIE, pero no viene. Pues yo no es culpa, pues si no viene yo no es culpa. No, tampoco así, tampoco así. O sea, la gente está cansada de la burla. Esto es una burla, es una payasada. Y yo creo que no van a permitir y creo que no deberían permitir. Así que vamos a estar muy atentos a ver cómo se va desarrollando esta situación. No se olvide, mis queridos pilluelos, que solamente por este mes, ya por ahí creo que alguien compró, alguien está preguntando, solo por este mes, 0996522664, 0996522664, el show de stand-up para Quito y Guayaquil. Guayaquil, sábado 27 de julio, Quito, sábado 3 de agosto. Solo por este mes, el descuento. Aproveche y compre ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!